... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030 Aquí en Ecomedios AM1220 desde Capital Federal para todo el país Buenas tardes Miguel, ya te estoy viendo y con un importante programa cargado de invitados Así que te dejo el aire para aprovecharlo, gracias Buenas tardes a todos, buenas tardes al señor productor general, doctor Horacio Fernández Que me ha cedido la palabra Buenas tardes doctor Jorge Neida, miembro de la Academia Nacional de Medicina El doctor Rubén Torres Bueno, no necesita creo que presentación, pero podemos estar largo tiempo al igual que Neida Leyendo su currículum, gracias por acompañarnos Rubén y por haber hecho esta propuesta Doctor Sergio del Prete, Mario Glan, un gusto estar nuevamente con ustedes La propuesta, no sé si va a estar en algún momento invitado, está invitado, pero si va a estar el doctor Juan Piveta Ustedes me avisan o le avisan a Horacio Fernández, por favor Nunca mejor he dado el título de este programa, Políticas Públicas 2030 Ahora está cuando se crea, ahora Rubén nos va a contar un poco la historia Sobre el IPEXA, el Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud Los autores del libro El cambio de rumbo, que también coincide con Esto de Políticas Federales 20-30, es decir, mirar para adelante Quiero ser breve, optimizar los tiempos Así que En este contexto de presentación de IPEXA Por lo menos presentación para este programa La presentación del libro Y luego también Referirnos al evento del día 12 De junio A las 18.30 En la sede de la Comra Creo que estamos haciendo un importante aporte A la comunidad en general Y a los sistemas de salud Aclaramos para los que no están tan al canto Que esto es un programa obviamente radial Pero que el día lunes a más tardar Sale a más de 5.000 direcciones De todo el país Por los diversos medios que otorgan hoy Las redes sociales Me gustaría A ver si está Rubén Torres Ubicable Pero primero La introducción del Habitual del doctor Jorge Neira Gracias Jorge Gracias Miguel Gracias Horacio Bueno, bienvenidos a Sergio y a Mario ¿Cómo están? Un placer tenerlos aquí Igual que a Rubén En un ratito Primero, felicitaciones por el libro Bueno, ya se las dimos la vez pasada En la oportunidad que se presentó Pero se las decimos de vuelta Me parece que esto Esta discusión sobre políticas Política, economía y gestión en salud Es una discusión Cada vez más imprescindible No sé ustedes qué piensan Pero creo que cada vez es más imprescindible Sobre todo con la dificultad que hay ahora De que la dificultad para escucharse Me parece que hoy el problema Es no solamente lo que se dice Sino cómo hacer que lo que se dice Le llegue al otro Así que me gustaría Me gustaría escuchar una opinión de ustedes A ver qué piensan No es solamente En cuanto a los términos De lo que se dice Sino cómo se hace Para que los demás puedan escuchar Para poder armar políticas Y estrategias consensuadas Mario, Sergio Mario Sergio Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Jorge Hola Miguel Buenas tardes Simplemente para Bueno, ante todo Muchas gracias por esta oportunidad Y su placer estar aquí Por supuesto Pero quiero ir al punto Que estaba mencionando Jorge Y hacer un paso Si se me gusta de la dificultad Para escucharnos Si uno mira la experiencia De cualquiera de nuestros vecinos Latinoamericanos En lo que tiene que ver Con la reforma de un sistema de salud Que es precisamente el tema En el que el libro hace referencia Han sido y son procesos Con los países que lo han entendido Me refiero a Uruguay Me refiero a Brasilia Colombia Incluso a México Con sus marchas y contramarchas Procesos en los que En primer lugar El tiempo ha ocupado Varios periodos de gobierno Y donde la sociedad La sociedad civil Se ha puesto Particularmente En la participación De un proceso De modo tal Que los consensos Empezaron a establecerse De arriba para abajo Y de abajo para arriba Al mismo tiempo Una costumbre que los argentinos Hemos perdido Desde hace mucho tiempo O sea, ¿no? Demasiado tiempo Es difícil decir mucho Porque es difícil de codificar Pero si uno lo mira Por los aspectos políticos Y sociales Y el diferenciamiento Si es demasiado Bueno, lo que pensamos Tanto desde el instituto Como desde el propio libro Es en aportar Venimientos para el pensamiento En torno a una reforma En salud Para la Argentina Estamos absolutamente seguros De que no tenemos La verdad revelada Ni en cuanto al diseño De la política Ni en cuanto a la forma Pero es hora De que nos pensamos Que es hora De que dejemos De trabajar tanto De redundar tanto Con el diagnóstico Para poder empezar A plantear objetivos Metas Y muy especialmente Procesos Que nos llevan A ese punto Es decir No es solamente El por qué tenemos Que tener una reforma Sino hacia dónde vamos Y cómo lo hacemos ¿No? Esa es un punto Lo que hemos tenido Y realmente Como lo voy a decir Totalmente Y una pregunta para Sergio ¿Cómo ves las barreras? ¿Cuáles son las barreras Que se están Que se presentan? Yo creo que Una de las barreras Son los conflictos De interés De incluso De los mismos actores Que deberían participar De la reforma ¿Cómo ves estas barreras? Sergio ¿Qué tal? Bueno, la Jorge Un gusto Habernos invitado Bueno Yo creo que El problema De los actores Que es un capítulo Del libro Precisamente Es la Es un Están inmersos En un proceso Que vienen Vinculándose Hace años Creo que Desde los años 70 Es esta enorme Pujara distributiva Que hay Por los recursos Y que Los lleva A tener actitudes Diferentes Disímiles Y a no pensar En que es necesario Un planteo integrado Integrado En el sentido No de que Deban Fusionarse recursos Integrado En el sentido De que Necesita un accionar Conjunto Pero también Se necesita Algún pensamiento Mínimamente Conjunto En algunos ejes Centrales Para ir A avanzar En esta Una posible Reformulación Del sistema Yo creo que El sistema Tiene barreras Básicamente De tipo De tipo Aseguradoras No tiene tantas Bueno Habrá algunas barreras Geográficas Y culturales Quizás Pero No es lo más importante Creo que Muchas de las barreras Son artificialmente O están artificialmente Colocadas En aquellos lugares Donde La gente Tiene que acceder A la atención Y entonces ¿Qué encuentra Como barrera? Bueno Encuentra la barrera A la oportunidad De atención Encuentra la barrera A tener garantías En cuanto a esa oportunidad De atención Encuentra barreras En cuanto a que Los tiempos Para la atención De su problema Se resuelvan Tanto para el diagnóstico Como para el tratamiento En la forma adecuada Encuentra barreras Para acceder Por ejemplo A determinada tecnología Según En donde esté ubicado Y esto está dado Fundamentalmente Porque existe Una desorganización Funcional del sistema Y además Porque Las características De cada uno De los sistemas Sobre los cuales Se asienta El subsistema Sobre los cuales Se asienta El modelo De atención Bueno Les va dando Perfiles diferentes Entonces Me parece que Una de las principales Barreras Que tiene Hoy Que resolver El sistema de salud Es la desigualdad En la oportunidad De atención Es central Y la otra Es Por parte De algunos sectores De la población Fundamentalmente La desigualdad En el acceso A los medicamentos Es otro Es otro De los problemas Importantes Tanto Los medicamentos De uso ambulatorio Como los medicamentos De alto costo Los medicamentos De uso ambulatorio Hoy para Sectores de la población Que no tienen recursos Es muy difícil Mantener un tratamiento Crónico Y aquellos Aquellos que necesitan Por supuesto Tratamientos De alto costo La espera La oportunidad La espera Porque en algunos casos Se los otorga rápidamente En otros Mucho más lentamente Sobre todo Bueno En el caso De cuando Este otorgamiento Debe ser hecho Por la vía del Estado O sea que Esas me parece Que son Las principales Barreras artificiales Porque podrían resolverse Si hubiera la voluntad De hacerlo Pero bueno De ahí median También Muchos intereses De los sectores Y de los actores De ese sistema Que los mencionabas muy bien Y que además Están Digamos Formando parte Del capítulo del libro Precisamente porque Creo que Los actores del sistema Son los que tienen que Consensuar La oportunidad De una transformación Del sistema también No puede quedar ninguno afuera Pero también No puede quedar Ninguna voz apagada Todos tienen que dar Su opinión Pero por supuesto Tratar de entenderse En lo que a veces Se transforma en una torre de Babel Cada uno abre su propio idioma Por sus intereses Entonces dejar de lado Intereses Acordar siempre De dejar de lado Algún interés Si uno quiere acordar Tiene que ceder algo Y bueno Cada uno de esos actores Que genera barreras artificiales Tendrá que ceder algo Para llegar a un acuerdo Exactamente Debería ser Un win-win Bueno Aprovechamos que ingresó Y le damos la bienvenida A Rubén y a Juan Y bueno Le vuelvo a dar la palabra A Miguel Para que haga la presentación Formal de Rubén Y de Juan Y comencemos A hablar un poquito Del programa IPEXA Estamos haciendo Una introducción Rubén recién Esperándolos Con Sergio y con Mario Y hablamos un poquito De las De la dificultad En la escucha Digamos De las propuestas Y sobre todo Con el tema De las barreras De las barreras Que se interponen En el tema De los actores Así que Miguel Bueno Buenas tardes Buenas tardes Amigo Rubén Torres Buenas tardes Si me permite Amigo Juan Piveta Sí, por favor Con su permiso Por favor Para ser breve Y dinámico Esto Porque así Así es la idea De aprovechar el tiempo Estuve viendo En un reciente Muy reciente Artículo Que he recibido Creo que el día de ayer O antes de ayer Entonces La La forma De permitir Introducir a Rubén El tema Dipexa Que ya está Instalado En el Llamé Morena El mercado Para llamarle De alguna manera En el sistema De salud Como una entidad Prestigiosa Por los objetivos Y por quienes Los componen En la revista Médico Rubén Hablas Hablas Especialmente De La reforma El El por qué Para qué Y el cómo Yo sé Que soy muy directo En la pregunta A lo mejor Algunos no han leído El artículo Pero me gustaría Me gustaría Porque estoy relacionando Estamos relacionando El objetivo De este programa Que es Mirar para adelante Sin perjuicio De lo vivido Rubén A lo mejor Podemos concatenar Y Pexa Con el cómo ¿Qué te parece? Sí Por favor Gracias Miguel Buenas tardes A todos Bueno En primer lugar Ya que vamos a hablar De Pexa Quiero hacer público En agradecimiento A esta persona Miguel Como presidente Del foro de la ciencia Por el apoyo Que este foro Brinda A la institución Que vamos a presentar Públicamente El próximo martes A las 18 horas En el auditorio De la Confederación Médica De la República Argentina Y Pexa Es una intención Básicamente Basada En una pasión Por tratar De observar Las políticas De salud En la rutina Y las dificultades Que el sistema Tiene Y básicamente Una pasión Por terminar Con la iniquidad Que ese sistema Tiene Y básicamente La otra gran Intención Es aplicar Evidencia Como aplicamos Evidencia En la medicina Nuestra medicina Basada en la evidencia También pretendemos Que las políticas Sanitarias Como todas Las políticas Debieran ser También se bajen En profundas Evidencias El objetivo central Del Instituto De Política Economía Y Gestión En Salud Está dirigido Básicamente A esto A generar Toda la evidencia Posible Para sustentar Políticas De salud Que ayuden A terminar Con la equidad La inequidad En la Argentina En este camino Y respondiendo A tu pregunta Entonces Miguel Sí Yo escribí Este artículo Básicamente Haciéndome La pregunta De ¿Por qué Y para qué Necesitamos Una reforma En Argentina? Porque cuando Uno se pone A pensar Y como lo hemos Hablado varias veces Con ustedes El sistema Argentino Es un sistema De una amplia Cobertura Posiblemente Una de las más amplias De América Latina Es un sistema De acceso Bastante Importante Para la gran mayoría A los argentinos Entonces Cabe la pregunta De por qué Y para qué Surgen voces De una reforma Sin lugar a dudas La respuesta Es clara La reforma Es necesaria Para mejorar Para mejorar Las condiciones De inequidad Del sistema Para evitar Yo diría Tres grandes Crises En el sistema De la legitimación Porque no responde A las necesidades De los usuarios La otra Una crisis De racionalidad Porque gastamos Muchísimo dinero Para no obtener Los resultados Que esperamos Y una tercera La más grave De todas Que es una crisis De ética Porque es inaceptable Para una sociedad Democrática Que el lugar Donde uno vive O nace Sea el que indique De qué cosas Va a enfermar Y de qué cosas Va a morir Pero el tercer Punto Que planteo Yo en el artículo Es cómo Hacemos esa reforma Porque yo estoy seguro Que si Colocar aquí En discusión Algunos puntos De la reforma Todos estaríamos De acuerdo A ver ¿Quién no está De acuerdo Con que la atención Primaria Debe ser Eje de organización? ¿Quién no está De acuerdo En que se deben De acreditar Los prestadores De sanatoriales Y de todo tipo De sistemas? ¿Quién no está De acuerdo En que debemos Mejorar la calidad Del sistema? ¿Quién no está De acuerdo En que Lo hagamos Más eficiente? El problema Es cómo eso Después se traduce En la praxis Política Para llevarlo A la realidad Y ahí voy Al último punto Si me permitís Miguel Y que incluya Juan en esta discusión El apoyo De FAMSA La Federación Argentina De Mutuales De Salud Que Juan Preside Ha apoyado Un estudio Que dio lugar Al libro De cual creo Sergio Hablaba Hace unos minutos De atrás A cambio De rumbo Así se llama Que vamos A tener El honor De estar Presentando Justamente Con el lanzamiento De nuestro instituto El próximo marzo Y la importancia De este libro Está dada Justamente Porque El libro Plantea Varios Cómo Es decir Cómo hacer Para llevar a cabo Esa reforma A la praxis Política Y bueno Básicamente Ahí hay un pequeño Resumen De lo que me preguntaste Miguel Y yo le pediría Si me permitís A Juan Piveta Al presidente De FAMSA Que nos diga Unas palabras Respecto Al gran apoyo Que le ha prestado Que este instituto Y le ha prestado Para que pudiéramos Llevar a cabo Esa espada Que Sergio y Mario Pudieron llevar a cabo Esa investigación Rubén Por una cuestión De orden Vamos a decirle A Juan Nuevamente Bienvenido Y tenés Cinco minutos Sin perjuicio Que después Se produce Un pequeño corte Y podés continuar Entendido La mecánica Por favor Juan Tenés cinco minutos Tenés cinco minutos Ahora Y luego Continuás Dialogando Con Con los compañeros Juan Adelante Por favor Y muy agradecido Por el Foro de la Ciencia Que la Federación Argentina De Mutuales De Salud Esté apoyando A estos amigos Que están luchando Por Por este Como Y seguramente Por La De Famosa Decisión Política Faltante A la cual Concluimos siempre Como una de las barreras Juan El programa Es tuyo Bueno Muchas gracias Muchas gracias A ver La Nuestra Federación Bueno es una entidad Que hace muchos años En el segundo grado Que hace varios años Que existe Y bueno Que tiene Que aglutina Un amplio aspecto Desde Mutuales Y alguna otra Y alguna otra entidad Asociativa Sin fin De lucro Pero fundamentalmente Mutuales Tanto prestadoras Financiadoras Muy chicas Y muy grandes Inclusive Hasta algunas Mutuales Médicas En el interior Y nos propusimos Y nos propusimos El año pasado A ver Que esta entidad Ante un panorama De discusión A nivel Nacional Que había Relacionado A posibles Estatizaciones Nacionalizaciones Integraciones Distintas Terminologías Que se daban Especialmente Los grandes medios Nacionales De discusión Respecto a Que se quería avanzar Sobre estos Sobre estos conceptos De estatizar Nacionalizar En aquel momento Dijimos Bueno Nuestra federación Tiene que tener Su propia propuesta De reforma De sistema de salud Porque claramente No hay Mutualismo de salud Si no hay Un sistema de salud Y nuestro sistema de salud Claramente Está en una profunda crisis Y porque también Hay que Tampoco hay que Confundir Con tantas terminologías Es posible Una cosa La otra De qué manera Porque se plantean Muchos conceptos Pero ninguna propuesta Hasta ahora Visualizábamos Con un detalle Del cómo hacerlo Esto que estamos diciendo Por eso Nos pusimos de acuerdo Bueno Con Con quien ya veníamos Trabajando Que habíamos elaborado Un libro Que tiene que ver Con el alto costo Con Rubén Y también Por supuesto Con Mario Y Sergio Que fueron Por supuesto Los autores De aquel libro De alto costo Y también Fueron los que Acordamos Empezar a trabajar Sobre una propuesta De reforma Del sistema de salud Que se llama Cambio de rumbo Y bueno Y ahí lo pusimos A trabajar Por supuesto Nos pusimos de acuerdo Con algunos lineamientos Generales Cómo veíamos De defensa Algo más integral Una propuesta Una propuesta Que fuera Por supuesto Técnicamente viable Una propuesta Que sea políticamente Factible De llevar a cabo Sustentable Financieramente Y éticamente Justa Y ahí Sobre esa base Digamos Ellos Construyeron Una propuesta Y esa propuesta La terminamos Llevando a un libro Que es el que vamos A presentar El 12 El próximo martes A las 18 horas Y donde también Se va a presentar Por supuesto IPEXA En ese marco Porque además Con IPEXA Justamente en ese marco Y previo a la presentación Del libro FANSA va a firmar Un convenio Ya que FANSA también Ha creado su propio Centro de estudios Y vamos a firmar Un convenio Porque muchas De las De las realidades De las cuestiones Mucho más concretas De esa gran propuesta Que es El cambio de rumbo Luego se tienen Que materializar También En las herramientas La forma de organización La forma de conducción El manejo De los recursos Las distintas formas Que va a requerir Un cambio de rumbo Que va a requerir Un modelo Un nuevo modelo De sistema de salud En la cual El mundolismo Va a aportar Está aportando esto Quiere ser parte De este nuevo Este nuevo proyecto Este nuevo modelo Perdón De sistema Porque además Cualquier nuevo sistema Y esto lo tomo Totalmente De Rubén Un nuevo Sistema de salud Un nuevo modelo De sistema de salud Tiene que basar En algunos principios Básicos Que son los principios Del mutualismo Que tiene que ver Con un sistema Solidario Que tiene que ver Con un sistema Que tenga Determinados valores Y por supuesto Principios Como los que estamos Hablando Por lo tanto Digo Es un aporte De una de las entidades De los unos De los actores Del sistema de salud En este caso El mutualismo Ya sea financiador Prestador A la construcción Entre todos Entre la clase política Entre los distintos actores Que intervienen En el sistema de salud Es la construcción De un nuevo sistema De salud Que permita Por supuesto La sustentabilidad De las instituciones Pero fundamentalmente El acceso a la gente Porque en definitiva Las instituciones De salud Estamos justamente Para permitir El acceso equitativo A los sistemas De salud Y de calidad A los sistemas De salud De las personas En definitiva Somos las mutuales De salud Somos organizaciones De personas Bueno Te permito Me permite Interrumpirte Porque pasamos A un pequeño corte De dos minutos Pero te dejo En la puerta Del área Y sin arquero Una preguntita ¿Puede ser? Sí, compañero Cuando volvamos Cuando volvamos Los que nos escuchan Y que reciben Este programa Como dije A partir del lunes Que viene En más de 5.000 Direcciones De redes sociales Si podés Sintéticamente Explicar Que es Tu federal Como vos dijiste Prestadora Financiadora Y en qué estado Está actualmente Cómo Cómo juega En el En el Programa Digamos De salud Federal Porque El objetivo También de nuestro programa Juan Ya que tenemos El gusto Que es la primera vez Que venís Es Tendemos a mirar Hacia adelante Y de ser posible Que sea Un Un proyecto Federal Y plural Te puedo dejar Te puedo dejar La pregunta Pendiente Dos minutos Por favor Sí Cómo no Con gusto Bueno Ya volvemos Amigos Ecomedios Ecomedios AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morada Dos Ventos Tepera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Y 3 piscinas Circulares En medio De un jardín Tropical Podés venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Infórmate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 El primer lugar El primer lugar I I y Bueno, continuamos con Políticas Públicas 2030. Quiero recordar que este espacio, este programa, está en el aire gracias al esfuerzo del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, que es un poco el que produce integralmente este esquicio. Bueno, Jorge, Naira, te paso la palabra, Miguel se estará conectando en unos segundos para que continúe el programa. Gracias. Estás muteado, estás muteado, Jorge. Bueno, muchas gracias, Horacio. Bueno, Juan, teníamos una pregunta pendiente, así que el foro es tuyo. Bueno, muchas gracias. Nuestra federación nació en el año 91, en Mendoza, bueno, luego en la ciudad de Mendoza, luego su sede social pasó a Capital Federal, de todos modos está integrado por entidades, 40 entidades aproximadamente, de distintas provincias, desde Jujuy, de Tucumán, bueno, el centro de la provincia de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, la provincia de Buenos Aires, UGUT, bueno, en distintos lugares del país, distintas provincias, son entidades mutuales, la mayoría mutuales, alguna cooperativa y alguna asociación civil sin bienes de lucro, pero fundamentalmente mutuales. La mayoría son entidades financiadoras, es decir, bueno, que en realidad una mutual lo que hace es administrar recursos de terceros, que son los asociados, y hay entidades, por supuesto, también prestadoras mutuales que tienen pequeños consultorios en algunas localidades del interior, consultorios ambulatorios, odontológicos, algunos laboratorios, ópticas, farmacias, y también hay otras entidades que tienen, bueno, centros asistenciales de mayor complejidad, como los hospitales de comunidad de La Plata, de Córdoba, Rivadavia, los hospitales de la zona española, de Mendoza, etc. Es una entidad que, estas 40 entidades que integran FANSA, están aproximadamente representando a 1.200.000, 1.300.000 personas, que son los asociados de estas organizaciones, y bueno, venimos, por supuesto, tratando de representar de la mejor manera la problemática de entidades, reitero, y esta es la diversidad que tiene, es muy rica, y también genera un desafío de representatividad que tiene que ver con cómo representamos a una financiadora con una prestadora que muchas veces tienen, a veces, aparentes, digamos, intereses desencontrados, porque una la presta el servicio, otra la que paga, y a veces hay estas situaciones, estas situaciones a veces de negociación entre sí, pero que nosotros hemos sabido, por supuesto, resolver, porque creemos que hay una cuestión más importante que eso, que es la atención de nuestra gente, son entidades de asociados, la cual, su principal objetivo, bueno, obviamente, son la atención de su propio asociado, de un sistema solidario cerrado, son de autogestión, porque, bueno, son los propios asociados los que, digamos, tienen la responsabilidad de la administración de los recursos, y, bueno, y tiene una larguísima trayectoria. Un ejemplo de ello, la tesorería de la Mutual, de la Federación Argentina de Mutual de Salud, es una entidad de Rosario, para mencionar un ejemplo, que fue fundada en el año 1861, es la Unión de Benevolencia, digamos, que le daba salud, por supuesto, a la comunidad italiana en su momento, pero del año 1861 hasta la actualidad, brindando servicios ininterrumpidamente de salud a la gente. Por eso, siempre hemos tenido enormes dificultades para trasladarle a las autoridades a quienes tienen que regular y fiscalizar lo complejo que es fiscalizar, por ahí una obra social, por ahí fiscalizar una gran prepaga, o por ahí fiscalizar con las mismas normativas a una entidad de 800 o 1.000 asociados que tiene tantos años de historia. Por lo tanto, digamos, esa es nuestra también función, ¿no? Poder dar a conocer esta situación y realidad. Muchísimas gracias, Juan, muy claro. Bueno, Rubén, aquí sería bueno que hiciéramos una presentación formal de IPEXA. Sí, como antes te decía, Jorge, el Instituto de Política, Economía de Gestión de Salud, que es una creación de un grupo de colegas, amigos, de múltiples disciplinas, que tenemos como objetivo tratar de aportar la experiencia viva por cada uno de nosotros en los ámbitos en que nos hemos desempeñado para lograr conformar políticas basadas en evidencia que terminen con el estigma brutal de la inocuidad de la Argentina. Los doctores Sergio del Preto y Mario Blanco forman parte de la comisión directiva de este instituto. Mario es secretario académico de este instituto. Sergio es quien está a cargo de la dirección de medicamentos y tecnologías en el instituto. Y también nos acompaña en la vicepresidencia la licenciada Natalia Jorgens, en una destacada economista de la salud, que además es la responsable del área de evaluación de tecnologías sanitarias. El doctor David Eduardo Bagalo está a cargo de la dirección de innovación. Y el licenciado Paul Macadami y la licenciada patrocinacéticos que están a cargo del área de administración. Esa es básicamente la idea. ¿Y cómo van a implementar, digamos, a partir de esta estructura que me parece espectacular, cómo van a implementar operativamente la actividad de IPEXA? ¿Cómo va a ser la actividad? La actividad se va a hacer a través de cursos, se va a hacer a través de trabajo, digamos, de investigación. ¿Cómo ven ustedes esta operatividad? A través básicamente de tres áreas. La primera es el área de capacitación. Todos nosotros estamos convencidos de la formación del recurso humano y la capacitación continua son un elemento fundamental para mejorar las condiciones de calidad de los servicios de salud y, por ende, el sistema. Para esto, IPEXA ya tiene, en estos momentos se están listando cuatro cursos muy importantes, referidos a la evaluación de tecnologías sanitarias, recuperación de puestos de riesgo de sanitario de redistribución, nuevas tendencias en telemedicina y un curso que llamamos Escuela de Gobierno, que justamente la idea es transmitir experiencias en el campo de políticas basadas en el curso. Pero además tenemos un gran portfolio de cursos que se van a estar lanzando en los próximos días y que el martes vamos a iniciar. La otra área es el área de investigación, que me parece un área clave para poder fundamentar la política. Y allí también estamos trabajando en varias direcciones. Por ejemplo, una de ellas es el recurso humano y las condiciones laborales, que se lo estoy sumando en la Argentina, en función de que IPEXA ha firmado un convenio con CONRA para transformarse en su escuela de capacitación de dirigentes. Y este es un tema que creemos que es fundamental. Contigo lo hemos hablado varias veces respecto a lo que ha sustituido, digamos, en el sector salud o en el sector humano durante la pandemia. Y una falta de reconocimiento, que no pasa solo por los niveles salariales, sino también por las condiciones laborales que ese recurso tiene. Así que ese es otro de los campos donde IPEXA va a trabajar. Me quedé yo en, perdón, en capacitación e investigación. Exactamente. Esos son los dos terrenos básicos que IPEXA va a trabajar, capacitación y en investigación. Esto, por supuesto, se va a traducir en políticas, se va a traducir en propuestas de políticas, que evidentemente pretendemos que aporten a la discusión que Mario y Sergio están planteando conmigo. El oficio a Sergio hace un momento, es decir, cuando hablaba de cambio de rumbo, hay un hecho que es fundamental para la reforma, más allá de lo que uno decía es propósito, que es la convertencia divina. Lograr una gran mesa de discusión donde se sienten todos los actores, puedan exponer sus razones, y con esas razones, con la fortaleza de esas razones, conseguir la autofía de un sistema de salud que mejor le pide a la salud. Y bueno, IPEXA pretende ser esto, pretende ser un centro de discusión para todos. Rubén, sin perjuicio de la dificultad, de barreras, como antes mencionaba Jorge, la progresividad, el trabajo serio. ¿Cómo están viendo vos, Sergio, Mario y Juan, el tema de la colaboración? Por eso hablé de progresividad, nada de nada, de ideas locas, todo trabajo científico, pero políticamente real. El tema de colaborar en reducir los márgenes de fragmentación, porque imagino yo que es una de las cosas que a vos te desvela cuando llegás al tema político, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, yo no me estaría por ahí a Mario, a Sergio, que han trabajado mucho en el tema, y tienen ellos su opinión, porque el aspecto que vos planteás, que es el de la disminución de la fragmentación del sistema, es un eje elemental de la reforma. Así que no sé si Sergio o Mario le pide comentar algo. Arranca, Sergio, por favor. Bueno, sí. Nosotros partimos de, creo que partimos del eje conceptual. Así como tenemos un sistema bimonetario, donde está el peso y el dólar en la cabeza de todos, también tenemos un sistema biasegurador, el Estado y la seguridad social. El sector privado asegurador lo consideramos un pequeño sector, comparado con el volumen de los otros. Sobre esos ejes centrales es que hemos tratado o intentado trazar los fundamentos de una reforma que desde un, digamos, un funcionamiento separado o, digamos, bivalente, vayan a una integración progresiva. Por supuesto lo vamos a dejar para el momento que presentemos el libro, no vamos a adelantar. Pero sí, en ese proceso existe toda una serie de instrumentos y estrategias que se plantean para ir rompiendo esta fragmentación. Lo que pasa es que ir a un modelo, partear el tablero, digamos, ir a un modelo único es una cuestión bastante completa. Se ha pasado en Argentina, hemos tenido experiencias, no hemos podido avanzar hacia un modelo único de financiamiento. Nosotros planteamos tal vez un modelo de integración desde otro ámbito, en donde la integración apunte más a la resolución del problema central de la gente, que es tener un acceso igualitario con oportunidad de diagnóstico y tratamiento. A partir de ahí es que formulamos una serie de conceptos que van avanzando hacia un modelo de integración de acciones sin necesidad de integrar recursos. Sí, Mario. Mario, le quiero a vos un comentario. Sí, gracias. Sergio, lo que se está refiriendo es a que hubo, fíjense ustedes, tres, cuatro años después de que se consolidara el modelo del sistema de salud que todavía impera, estoy hablando de los primeros años de los 70, ya empezaron los intentos de reforma, la primera en el año 74. Y desde entonces que venimos, tras intento, intento, frustración, frustración, y están empezando a aparecer ya hace un tiempo algunas hipótesis de tipo maximalista que suponen que sencillamente pateando el tablero se solucionan los problemas. Y a veces patear el tablero significa que se desacomodan todas las piezas y los jugadores se quedan en el aire. Y acá los jugadores son 47 millones de personas los que estamos adentro del sector. Entonces el punto es cómo buscar una integración que sea política, como decía antes Juan, quien a propósito se casó, no pude seguir en línea, me acaba de avisar. Cómo conseguir una integración que sea técnicamente viable, económicamente sustentable y que al mismo tiempo sea políticamente posible. Entonces el punto central en el que nosotros trabajamos es también, además de lo que decía Sergio, la integración pero a través de la igualación de derechos ciudadanos. Pensamos que el punto central de la desfragmentación del sistema, o por lo tanto de la integración del sistema, podría pasar en tanto y en cuanto el sistema en su conjunto pueda darle a una misma necesidad y a un mismo requerimiento, una misma respuesta en términos de calidad, en términos de integralidad, y que a su vez quien la esté proporcionando, esa respuesta entendida como un derecho ciudadano, insisto, lo que esté proporcionando sea un acto, una prestación, un protocolo, como lo querramos enfocar según el caso, pero que tras romper las diferentes barreras subsectoriales que existen en este momento provea por la misma remuneración la misma calidad de atención. Esto es un objetivo muy ambicioso, como yo decía al principio, no es inmediato, pero al cual sí se puede acceder si se rompen muchas de las barreras que agregaría, las que mencionamos que son las barreras mentales, las barreras internas que nos imponemos al pensar las reformas. Todo o nada nos pesa de una manera muy fuerte. Mario, aprovechando tu generosidad, Miguel, y de alguna manera sirve para de alguna forma promocionar una tercera actividad que IPEXA va a realizar, que es la de cooperación técnica, me voy a permitir, no disentir, pero mostrar otra faceta respecto a la que Sergio y Mario planteaban respecto a la fragmentación. Digo, de alguna manera nos permite publicitar que somos o pretendemos ser una entidad con ideas múltiples que convergen en una única cosa que es el valor que pretendemos del sistema de salud con ideas diversas. En este aspecto de la fragmentación, y como muy bien decía Mario recién, probablemente existan diversas formas de enfocar el tema de la fragmentación. Una de ellas podría ser, Mario decía recién, ¿por qué no le ofrecemos a todos una misma calidad de servicio? ¿Por qué no pensamos la fragmentación no desde las entidades financiadoras, sino por allí desde las entidades prestadoras? Si lográramos consolidar el hecho de que cualquier persona, independientemente del seguro que tenga, sea este de la seguridad social, sea privado, sea público, pudiera atenderse en cualquiera de las instituciones del sistema, de cualquiera de los orígenes, de cualquiera de las fuentes de financiamiento, que a esa entidad se le pagara un honorario, por supuesto regulado y adecuado por todos, por una prestación de una calidad uniforme. Esto permitiría disminuir fuertemente la segmentación del sistema y permitiría incluso mejorar las condiciones de acceso y los resultados de calidad para todos. Así que ese podría ser también un aporte a la pregunta que vos hacía. Yo tengo una pregunta con respecto a eso que estabas hablando. Me parece que una de las barreras que yo veo es la falta de informatización del sistema y la falta de indicadores que permitan, digamos, hacer un control de calidad adecuado. Para hacer control de calidad uno necesita indicadores y para eso es necesaria la instancia de la informatización del sistema, que hoy no es una cosa onerosa en el sentido de la implementación y que facilitaría mucho la toma de decisiones. ¿Cómo ven ustedes esto? En lo personal totalmente de acuerdo, porque es decir, la implementación de una disminución de la fragmentación en cualquiera de los planteos que hicieron ausentes o varios, o el que yo mismo hice, requiere de una base de datos consolidada y una interoperabilidad de los sistemas los sistemas de información y de comunicación con la historia clínica. Perdón. Quería hacerle una conceptualización que nos quedó ahí, digamos, y que es un poco el eje de este trabajo también. Nosotros durante mucho tiempo, y creo que desde los años 90 y adelante, vivimos en una dicotomía de pensamiento entre el Estado y el mercado. Si el sistema tenía que ir hacia el mercado, si el sistema tenía que ir hacia el Estado. Bueno, cuando se plantea el tema concreto del Estado solo, nosotros decimos que son necesarios los dos, porque el mercado sanitario existe, porque el Estado también existe, tiene su fuerte estructura, pero tiene también sus problemas. Entonces, lo que decimos no es más Estado y más mercado, sino mejor Estado para un mejor mercado. Esa es una cuestión central. Y después la otra es que nuestra propuesta no va a un modelo universalista, porque tenemos muchas barreras para ello, barreras que son legales. El hecho simplemente de tener 24 provincias que participan en el sistema por delegación constitucional no es un tema sencillo de elaborar si no hay una reforma constitucional de por medio, o si no hay 24 leyes en donde las provincias cedan a la Nación, por ejemplo, sus recursos. Cosa muy compleja y muy difícil. Entonces, lo que planteamos es, no un universalismo, sino un modelo universalista al estilo de verigiano, sino un modelo más bismarquiano de seguros. Seguros a nivel de lo que ya está consolidado, como seguridad social, quizá con algunos matices particulares, y seguros también en el ámbito público, porque es una forma, como decía Rubén, de ir cambiando los mecanismos de financiación a lo que queríamos finalmente, es una integración de prestadores en redes. Porque si vamos a pagar al sector privado prestacional, queremos encontrarle mecanismos también para pagarle al sector público sin que pierda su característica de ámbito público o de, digamos, prestador público, pero que también tenga un cierto tratamiento racional desde el punto de vista de cómo se le va a pagar a un estilo similar al de los privados. Bueno, eso son algunas perlitas de lo que pretendemos plantear, que es lo que, digamos, estaría planteado en el libro. Mario, seguramente tenés algún concepto más sobre esto, ¿no? No, 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 no. Básicamente, reafirmar lo que estás diciendo, Sergio. Yo escuchaba y pensaba que una hipótesis contraria a eso sería justamente la de una idea maximalista de un cambio constitucional, por ejemplo, que sería la herramienta como para ir a un modelo universalista, beberiano, integrado, pleno. Esto implica mandar una idea de reforma necesariamente a su propio sepelio e implica, por otra parte, abrir la puerta a alternativas que políticamente la hacen como mínimo riesgosa en el escenario actual. De manera que cuando antes y al principio de esto Rubén hablaba del para qué y hablaba también del cómo, muy particularmente del cómo, es el cómo en la historia política sanitaria argentina y no en abstracto. Y esto implica, por lo tanto, no solamente hacer una adecuación, digamos, no solamente hacer una declamación técnica, sobre lo cual sí coincide, estaríamos mucho en un rango bastante importante, estaríamos de acuerdo, sino ver de qué manera esto se plantea en el escenario, no decía recién, político y sanitario de nuestro país. Ese es el desafío más fuerte y acá vuelvo al principio y es sobre lo cual podríamos obtener consensos efectivos, ¿no? Que es de lo que se trata en esta instancia. Está muteado, está muteado. ¿Cuál les parece, una pregunta para los tres, digamos, cuál les parece que debería ser el rol del Estado? Yo creo que hay algo que el Estado no termina de hacer, es definir claramente la regulación del sistema de salud. Por ejemplo, nosotros creemos que en todo lo que tiene que ver con la formación profesional y lo que tiene que ver con la capacitación, el rol del Estado es básico porque es quien debería plantear los objetivos. Por ejemplo, la cantidad de residentes que el país necesita y dónde, qué tipo de residencias necesita. Esas cosas que me parece que son las que corresponden al Estado y que de alguna manera uno no ve que el Estado tenga definiciones claras en ese aspecto. Digo porque las reglas de juego van cambiando de acuerdo a los actores. No sé ustedes qué piensan. Claro. Mario. Bueno, creo que por encima de todo la autoridad sanitaria tiene que recuperar un lugar de rectoría que no va a partir de todo el país. Creo que el sistema debe definir cuáles son sus prioridades y su norte. Y en ese punto es donde, entre el alcance y las limitaciones que la estructura de nuestro sistema tiene, el ministerio tiene que ser la guía, el garante y de alguna manera quien pueda ser vigila de todo esto. Todo esto no lo tenemos hoy y este planteo implicaría una reformulación de, no tanto de la estructura, no necesariamente de la estructura, sino fundamentalmente del papel que ocupa. Creo que en relación a la estructura y dónde se ubica se pueden decir otras cosas que se parecen a los amigos. Sí, porque en realidad a mí me parece que el Estado podría regular, apoyándose en estructuras intermedias, ya sean gubernamentales o no gubernamentales, que le permitieran de alguna manera operativizar lo que se concreta, digamos. No es el Estado quien tiene que certificar y revalidar, sino el Estado tiene que velar por quién lo va a hacer o no es el Estado quien tiene que definir qué cantidad de residentes, pero sí tiene que velar cuáles son las estructuras que tienen que definir eso. Me parece que esas son las funciones. No, no son funciones operativas, sino son funciones reguladoras. Definitivamente. A eso creo que es a lo que se refería Sergio cuando hablaba de la dicotomía Estado-mercado. Claro. Por eso digo que parece que este es el lugar más importante. Yo me permito... Ah, perdón. No, no, perdón. Dale, Sergio. Tenemos unos... Bueno, no, muy cortito. Yo creo que una definición. Yo creo que el Estado hiperadministra y subregula. Entonces, administra los problemas y no regula el marco de cada una de las cuestiones que deben ser centrales a la gestión de la política sanitaria. Y en el caso de lo que decías de la formación de recursos humanos, bueno, no tenemos un programa único de formación en todo el país. Tenemos universidades que tienen acceso restricto y otras que tienen acceso restricto. En la ciudad de La Plata, donde yo vivo, hay 3.000 estudiantes de medicina cuando realmente todavía no sabemos cuánto sería el número ideal que tendríamos que formar de médicos para... ¿Y dónde tendrían que estar esos médicos? Que es el otro problema. Porque ¿dónde deberían radicarse realmente esos médicos que formamos? ¿Para qué? ¿Para qué sistema? Bueno, esas cuestiones... Es como que el Estado parece como, digamos, desarticulado en su rol regulador. Esa es una gran regulación que debe llevar adelante el Estado a través de una complejidad, digamos, natural, pero vinculado a dos ministerios. Educación y salud, básicamente. Absolutamente, claro. Tengo dos minutos para ser irrespetuoso con ustedes e interrumpirlos, pero me permito, bueno, muy pero muy agradecido, muy orgulloso del Foro de la Ciencia, Jorge Neira, creo que adhiere, Rubén también, que compone el mismo desde hace varios años. Rubén habló de tres cosas que yo las tengo acá anotadas y me gustaría enfatizar. Legitimación, racionalidad y ética. Ofrezco, ofrezco, hablo en plural en primera persona por un vicio, pero el Foro para la Ciencia ofrece, luego del 12 que ustedes presentan en vivo en la Comra, nosotros los días martes tenemos uno Zoom dirigido por el doctor Jorge Neira, donde podríamos, repito, o puede ser el martes 19, martes 26, ustedes ponen la fecha y ahí hacemos una evaluación, si les parece bien, y Jackie Pepsa es una de las pocas entidades que yo conozco que se inaugura, se lanza ya con un gran contenido como si tuviese varios años de vida. Rubén, Mario y Sergio y a Julio, mis felicitaciones en ese sentido. A mí me parece que amerita que después del día 12, ustedes sepan que tienen a disposición un día martes tipo 18 horas para hacer un Zoom, que no es un programa radial, sino que se invita a la gente que ustedes también proponen y hacemos una evaluación de ese cómo que tanto nos preocupa. ¿Les parece bien? No, gracias por la invitación. Mucho gusto, Miguel, muchísimas gracias. Fundamentalmente, Rubén, y a todos, porque lo que tenemos que buscar es la continuidad en estos, ya no son proyectos, son realizaciones, y ver qué resultados se han sacado ustedes de acá luego del evento del día 12 y qué resultados se han obtenido. Yo tengo claro, como poniéndome por un segundo el sombrero de abogados, que esta es una obligación de medio y no de resultado. Por eso hablo de la progresividad, hablo de la seriedad que se concluye de la participación de ustedes, y todo eso seguramente concluirá en esto que a mí por lo menos me desvela, y a ustedes también, legitimación, racionalidad y ética. Si les parece, nos despedimos hoy, nos vemos el martes próximo en Comra, y luego ustedes nos hacen la propuesta de cuando armamos el Zoom con las personas que ustedes quieren que participen, que intercambiemos ideas y que ampliemos visiblemente IPEPSA en cuanto a los resultados. Muchas gracias Miguel y muchas gracias Jorge por la invitación, y los esperamos el martes en Belgrano 1235, en Comra, a todos los que están escuchando también, para asistir a la apuesta del funcionamiento de IPEPSA y al lanzamiento del libro o tanto de abujo, de ser y de Mar. ¡Ahí estaremos con mucho gusto! Lo último que digo es que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 220 Ecomedios.